El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, oficializó la entrega de la declaratoria al mariachi en un teatro vacío. El mandatario dijo que este tipo de agrupaciones son reconocidas como una manifestación cultural, artística y representativa de Jalisco. Celebrar la lucha por la libertad en una plaza vacía ha sido sin duda el acto más impresionante que me ha tocado vivir. Y apenas unas horas después estoy aquí en otro recinto tan importante para nuestra ciudad y para nuestro estado como el Teatro de Goyado. Que en un evento como este esperaríamos ver lleno de gente. Que estaríamos pensando en que un día de fiesta como el que celebramos hoy, un día tan importante para la historia de nuestro estado, para las tradiciones de nuestro estado, debería de estar acompañado por la gente. Estoy seguro que en condiciones normales el teatro hubiera estado lleno y que la alegría sería enorme. La declaratoria enfatiza la diversidad regional de este tipo de agrupaciones como los mariachis, salteños, huirraritaris, tradicionales y costeños. Para Noticiar.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.